Canta, canta, canta. Tú no estabas cantando. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Ya, ya, ya me estoy cantando. Esto es que yo estoy. Tú no me das sentimiento. Tú lo que me das ganas de ir. Dímelo, gente. Estamos aquí en Hoytime TV. Ay, ay, ay. Venimos con una reacción que siempre nos piden que reaccionemos a estas cancioncitas así. Y que nos gusta. Y que nos gusta. Quiqueamos con ella, lloramos. Estoy volando un cantito. No hay botella. No hay botella, pero... Vamos a reaccionar esto. Es que son las 7 de la mañana. Se la debemos. Por esto tenemos a Willow, Coscos, Pinky, O7 y su servidor, La Barba. Esta vez estaremos reaccionando hasta la miel amarga. Ya. El grupo firme y Luis Ángel el Flaco. Faltan unas cheladas. Voy a adivinar la canción. Menos que la canción es de esa vaina. Esa pega es... Güey, está pegando tanto, mujer del día. Me está cansando, ¿entiendes? Uy. No es verdad, pero me da curiosidad porque ellos siempre hacen los videos como así sentados. Sí, chileando, bebiendo. Como que mira, cagate el tomada y se tiene que cagar. Mira, no me estés llamando que estoy con Leilín y grupo firme. Arranca pa'l carajo. Fíjale eso. Explícale a la cámara por qué puñetado tienes eso puesto. Bueno, por lo mismo que tú tienes tu cabeza puesta. Veo una vaina Gucci. ¿Dónde? La canterita Gucci. Ah, porque ellos son pobres. Loco de esa gente tiene... Ya, pero yo he dicho eso. Ya... Tú estás diciendo que... No, por... Tú estás diciendo que son pobres. ¿Esa gente carece de dinero? Ya, eres carece. Dale play, dale play. Eh, el del medio, el que no sabe. Oí está a un bebé. El que dice ayga. Calla. No vale, Gabri. Tú dices ayga. Sí, ya a veces se me sabe. Ya, diablo. El sombrero está de lado, el palo está ebrio. Bueno. Está ebrio. Está ebrio. Compa Edwin. Compa Edwin. Compa Edwin. Fíjese bien. Fíjese bien. Canteme esa canción que me gusta. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejarás? ¿Cómo? ¿Qué sería? Dile, dile. ¿Qué sería de tu vida si te deja? Dile. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sería de tu vida si tú me dejarás? Ok. No den explicaciones, pero levanten la mano a lo que le dé. ¿Entiendes? ¿Qué fue de su vida cuando la dejó la ex? Espera, ¿quién le mejoró a la ex? De la mano, ustedes tuvieron un pasado ¿Quién le mejoró a la ex? Los pasados no se traen al presente ¿Quiénes fueron? Recuerda que estamos en el 2022 Todo es bueno Pero la ex que se queden de ex Pone huevo ¿Quién le mejoró a la ex? ¿Quién le mejoró a la ex? ¿Por qué? ¡Bajadito! ¿Qué? Se emocionan cuando veo el donante ¡Ey, ey, ey! Yo también, ¿oíste? Yo también ¡Ajúy! ¡Ajúy! Adentro sin fantasmeo, brother ¡Alto el sentimiento! Yo lo busco para el amor ¡Qué asunto! ¡Agárrenlo, que no doy! Yo tengo al día Me muero, me muero ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me fui aquí! ¡Nada más de pensarlo! ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Eso de mi cabeza Yo escuchando eso con una botella en la mano me mato Los mexicanos son piensas alimentares ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad eso! Yo pongo una botella Patron solo Dímelo ¿Tú quieres que no tumban el video? ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Ni relajando yo con eso! ¡Que se me mire de cantazos! Oye, ¿tú estás hablando de aquel? ¡Al hospital! Disparate No, 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 cabrón Yo pienso que... Esa gente pasa por cosas, cabrón Porque para hacer canciones así ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Una botella de Patron solo! Oye, y no te dice eso Es cantarla de la forma que ellos lo cantan Que transmite ese dolor ¿Cómo la cantas? ¿Cómo la cantas? ¡Canta, canta, canta! Yo no, yo no... ¡Canta, canta, canta! ¿Qué sería de mi vida? Si tú me dejaras... Ya yo me estoy cagando... Tú no me das sentimientos... Tú no me das ganas de ir... Una pena, cabrón Tú sabes que tú me das onguito Tú sabes que tú me das onguito Tú sabes que tú me das onguito Una pena, cabrón Tú sabes que tú me das onguito Ya la cagás Mira, vamos a escuchar la canción Porque... Mira, una pregunta Los mexicanos son muy sentimentales Para saber... Se me encheraste el cuerpo Nada más de pensarlo De pensarlo Sí Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo ¡Para, para, para, para! Tuviste la mirada que él le dio a esa botella Y tú estás mirando a la botella como que medio jago Y mira, mira, mira Y como respira Mira cómo va a ser Mira cómo va a ser ¡Ay, Dios mío! Dice... Dame acá esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿La voz ha usado? ¡Hasta el doble boba! ¡Toma! Hablan por semana de un club O sea, le habían dado pausa Por eso yo empecé a hablar Dale, play DJ DJ Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Para la piel amarga Cuando el amor se acaba Una pregunta rápida 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 No, no, no Porque en el cancerbero Como no dimos pausa en esta Vamos a dar todas las pausas del mundo Una pregunta ¿Qué? ¿Quién tú crees que de todo eso aquí ¿Cuál le tocaba borracho? ¿Cuál le tocaba borracho? Es que están cantando No, no, no Mira, pero ahí Trajeron el taco El de la camisa azul Violeta Azul Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar ¿A quién? Esa pregunta viejo ¿Tú está igual que un guillito? ¿Qué yo hice? Déjame hablar Me hicieron una pregunta Yo la contesté y ya Pero yo estaba contestándola primero que tú Continúa No, ya no quiero contestar Dale play al video Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma ¿Por qué se tira en ese grito así? ¿A quién me puede decir? En los comentarios No, y hay que ser duro pa' En ese mood Te estaba bebiendo Canta así de lindo Porque el tipo está metiéndolo en la nota ¿Cómo hace? No te lo está haciendo gallo ¿Cómo hace? Son notas heavy Se canta bien Se canta bien En la que tú me olvides Vas a partirme el alma En la que tú me olvides Me vas a partir el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo 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 Otra más Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo Oye, esto, esto Yo no sé si ustedes se han dado cuenta ahorita Pero el pana se puso rojo Ahorita, bueno, a los primeros Como se me hizo ver ¿Tú has dado cuenta? Que se quedó sin aire, como se me No, se puso rojo de IP Que yo estaba haciendo así Y yo, oh, y por eso fue que yo estaba así Dale, con pique como yo Uno te quiere casado Oh, con su familia No podría soportarlo Mira la guitarra, ya va ¡Vejo! ¡Vejo! Alguien siempre quería tener una regala ¡Vejo chiquitita! ¡Vejo chiquitita! ¡Vejo chiquitita! ¡Vejo chiquitita! ¡Vejo chiquitita! ¡Vejo chiquitita! Ay, el otro Dale, gol, dice Ay, dice que no como La botella ya no va a abajo ¿Ya loơ sintió? Él lo mismo sintió A ver, yo la go... ¿Qué約é? ¿Que no hay que hacerme? Hasta lo más bueno, ¿sabes Pablo? Amarga Pero es lo mismo Lo dulce amarga Pero es lo mismo Ponme un cielo atrás que me voy Un fuego Que te explote Cuando se apague el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Pero él tiene como siete A lo preso El día que tú me olvides Vas a partirme Yo amo los mexicanos Lo que estás diciendo es que tú somos mexicanos Tiene que ser ¡Ay, canicas! ¡Ay, canicas! ¿Por qué nos pones a las canicas? Antes de cantar Lo que se están viviendo ahora Estoy hablando Lo que se están viviendo después Cabrón, se están tan bojadas ¿Cuánto va a ir a un show de ellos en vivo? ¿Un qué? Un show así Nosotros ahí con ellos Claro, los mexicanos no seguro son tan buenos Ni que te cobran, manín Beba y coma Que estamos aquí Exacto Estamos activos Me gustaría hasta ir a ver un show con ellos Por eso quiero ir a México Si la gente de Lenin contesta ¿Por qué nos pones a pistear así? ¡Ay! ¡Se me enchina hasta el cuerpo! ¡Nada más de pensarlo! ¡Sin tus besos, mi cielo! ¡No podría soportarlo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! México es un barco Yo creo que después Tan igual que RD En lo que es un Como un party Un meneo Un teteo Tan igual, loco De la vibra De pasarla bien La gente ¡Hacho! Dominicano y mexicano Y que se lleven bien Eso sería El mejor El mejor de esto Lo mejor fiat Es que tú tienes ¿Cómo te digo? Eso sería Lo mejor del mundo Sería Que tú salgas De una discoteca Y que estén poniendo Que si Dembo Que van toda la noche Toda la noche Que estén bien bocachos Hasta el party En un spot mexicano ¡Hacho! No, y que cuando Sabes que el sitio está duro Cuando ponen reggaetón Dembo Y después como acabando Se meten un tema de eso ¡Ey, tío! Cuadrón en platinum En platinum Hacen eso mismo Ponenle en bocachos Voy rege con toda la noche Merengue, Valle Chata Y por la última Cuando de momento ponen En tu perra vida Vuelvas a dormir Conmigo ¡Ya! Vamos a bajar Jem Vamos a bajar Jem ¿Qué es para matarme? ¿Qué me da a mí? Cuando tú llegas a tu casa Que la piste en la cabeza A mí me hagan de romper botella Puñearla a todo el mundo Vamos a bajar Jem Vamos a bajar Jem Ahora, a las 7 de la mañana No, el viernes, el viernes O sea, ¿tú? Miren, vamos a bajar Jem Ahora, vamos a allí también Pero mira, mexicanos Los amamos siempre Saben que nos gustan sus temas Eso no hay que decir Eso es otra cosa So, que nada, gente Mira, mexicanos Dejen su banderita ahí abajo En los comentarios Dejenos un viaje a México Pasen un toque allá a México Déjenos en los comentarios Que otra canción les gustaría Que reaccionamos También Así que, gente Ustedes saben que Ahorita nos vemos en México Cuando no nos encuentran por ahí Comprando tantitos O ya no estamos Mira, queremos ir Entende Es que el hombre que se viaje Queremos ir Ya estamos en Colmagón Son 5 Recuerda Pero nada, gente Los amamos y los queremos Ajá, y quiero un hancho Y quiero... Eh, diablo, lo que ha gustado ¡Bum! 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 ¡Bum!